Vamos a hablar de privacidad. Se venden datos, mueven miles y miles de pesos. Estamos publicando en la web, que publicamos en las redes sociales, es un tema que nos preocupa a todos. Es el principal delito de esta clase en toda Latinoamérica. Hay una nueva forma de robar datos en WhatsApp. Indicó que la información filtrada incluye el nombre, dirección, documento de identidad. Una alerta roja con los códigos digitales. Secuestradores, delincuentes. Me importa mucho la seguridad de mi familia y quiero que estén bien. Y creo que eso siempre se relaciona con temas de seguridad física y nadie se da cuenta de todo lo que conlleva que a vos te roben datos y puedan suplantar tu identidad, sacar créditos a tu nombre, estafarte. Los datos personales es información que se asocia a una persona, que identifica a una persona. Puede ser el número de documento, puede ser la dirección de su casa, puede ser su huella digital, puede ser la información que tiene, por ejemplo, una agencia tributaria o puede ser la historia médica. Son dos datos que permiten identificarnos y que el Estado usa para brindarnos servicios. ¿Dónde lo aloja el Estado? El Estado puede alojar esto tanto en equipos físicos, servidores que están ubicados en Argentina, o inclusive muchas veces usa servicios de nube, que en realidad son muchos servidores conectados entre sí, la mayoría de las veces en jurisdicciones fuera de nuestro país. A veces resulta frustrante ver que hay filtraciones en organismos estatales para nada menores, la policía, la dirección de migraciones, el registro nacional de las personas. Aparece otro usuario vendiendo los datos de 45.380.000 personas. Del registro nacional de las personas están los datos de todos nosotros. El Senado mismo, y vemos que esto sale en los diarios durante un día, dos días, y después nada pasa. Es que muchas de las empresas y autoridades públicas no cumplen ni los más mínimos estándares en materia de seguridad informática. Entonces, diría que en ese sentido tenemos que desarrollar la seguridad informática como un derecho que tenemos que exigir para toda persona que tenga bajo su cuidado una base de datos. Que nos cuide también aquel que nos pide el dato. Y la protección de datos personales es una parte esencial en el ejercicio del derecho a la privacidad, a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Si reportás una vulnerabilidad informática, te convertís en sospechoso de un delito. Al que denuncia, le va mal. En 2015 descubrí vulnerabilidades en el sistema de voto electrónico. ¿Qué hiciste vos? Y lo primero que hice fue avisar a la empresa. Yo tenía un colega que conocía de una comunidad de software. Y le dije, mirá, el sistema tiene este problema. Fijate que además te están hackeando, te están filtrando toda esta información en internet. Por ahí no te diste cuenta. Y me dijeron, bueno, uh, gracias. Podemos organizar una sala de un día de estos. ¿Se equivocó Joaquín en decirlo? ¿Pasaba algo si no decía nada? Y la verdad es que haberlo denunciado o reportado a la empresa significó que la propia empresa pueda corregir esos problemas de seguridad y cambiar los servidores. O sea, cambiar todas las claves, todas las contraseñas, todo. Porque iba a ser un desastre. ¿Qué encontraron en la pericia? Escuelas duplicadas, mesas cambiadas, centros de votación que no existían, votantes que no existían. Si tenés un error o tu sistema es inseguro y alguien sabe eso, ¿vos querés que te informen? Pero sí, por supuesto. De hecho, nosotros, a las personas que hacen eso, que nos avisan de un error, los recompensamos. Tenemos un programa de recompensa para quien descubre vulnerabilidades en nuestros sistemas. A diferencia por ahí del Estado que le decís, che, tenés esto mal y te mandan cana o te mandan a perseguir. En la industria se premia a esas personas, claro. ¿Y qué pensás del caso de Joaquín Sorianello? Uf, me parece que fue un desastre cómo se manejó todo. Una injusticia tremenda. Es una persona que le tenían que hacer un monumento. Una persona que defendió los intereses de la población entera. La política no es solo sepamos qué hacer, sino tiene que haber consecuencias por no proteger los datos de los ciudadanos. Para el Estado tiene que haber consecuencias, porque los ciudadanos en última instancia estamos obligados a cumplimentar lo que nos ordenan. Si alguien tiene nuestros datos, somos vulnerables. A medida que compartimos más datos, usamos más aplicaciones y nuestra vida se vuelve más digital, no podemos seguir persiguiendo a las personas que denuncian cuáles son los problemas que tienen los sistemas que usamos. Básicamente no podemos seguir persiguiendo hackers, que son quienes en última instancia pueden garantizar que lo que usamos sea seguro. Gracias por ver el video.